Música Juan Amayo, ave de la madrugada De tristeza disfasada, perfumes y conmigo Juan Amayo, peregrina de la seda Veterana de la espera, cañonera de amor En sus noches, de hombre el hombre va pasando Desesperada buscando su razón para vivir Re por fuera y por dentro está llorando Pues porque ella está buscando, no lo van a comprar así Todo cuesta y cada precio es diferente En un sitio en que la gente compra su felicidad Juan Amayo, donde abrimos señores Sacan a pasear dolores a un jardín de soledad Dime, varón, si tú te acuerdas de ella De ella la que recibió tu primera pasión En un cuarto baratier y de una anónima pensión Juan Amayo, dime varón si tú me acuerdas de ella Dime si te acuerdas, dime si te acuerdas de esa beca Aves de la madura, entre tragos de cerveza Compartió un soledad Juan Amayo, dime varón si tú me acuerdas de ella Veterana de la espera, de la calle vieja flor Su cuerpo tiene un precio, pero su alma no Dime, varón, si tú me acuerdas de ella Juan Amayo, dime varón si tú me acuerdas de ella En tus noches estudié que ella fue tu profesora Pero hoy fue tu profesora Juan Amayo, dime varón si tú me acuerdas de ella Buena estrella por su noche Cuando el hombre que la ve En tus noches estudié que saluda el rico no Juan Amayo, dime varón si tú me acuerdas de ella Recuerda el alma dormida A mi fe se soy despriente Te encuentro, te encuentro, te encuentro de tu ardiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!